Los estudiantes universitarios, muchas gracias por estar aquí hoy y felicitaciones por ser el Fórmula 1 de la Escuela de Santander. Jensson Lewy, aquí es el libro de la universidad publicado por Santander y signado por todos los estudiantes presentados aquí hoy con un mensaje de acercamiento para el Gran Prix británico. Muchas gracias.